Efectivamente fuimos anoticiados que aquí por intermedio del 9-11 que habían ingresado al colegio, personal policial inmediatamente acude al lugar y se encuentra con que habían unos jóvenes en el patio y bueno, proceden a la demora de estos jóvenes y avisar a las autoridades de la escuela. Habían sacado una ventana y habían sacado del sector, de la sala de música, una guitarra, unos parlantes, era lo que le faltaba a primera vista a la directora. Estos jóvenes que fueron hallados en el interior del patio de la escuela secundaria, ¿están ligados al robo? Eso está en investigación, fue todo aportado a la fiscalía y hay que obtener unas pruebas más respecto a si ellos fueron los autores, un menor y un mayor. Ah, perfecto, eso. Alambre de por medio y en la misma madrugada fue atacado el colectivo de la PSA, que estaban los efectivos descansando en el polideportivo. Sí, efectivamente, ahí como diríamos una situación vecina. Fuimos informados en horas de la mañana que el vehículo de transporte de la Fuerza Federal había sido destruido algunos de sus vidrios y, bueno, entablé la conversación con el jefe y, bueno, me manifestó que habían dejado el vehículo así en la zona detrás del polideportivo y cuando amaneció se encontraron con esta situación de algunos vidrios rotos. ¿Hay cámaras de seguridad en el lugar? ¿Pueden determinar los autores o el autor? No, no tengo una cámara en ese sector que sea perteneciente a la policía y estamos en estudio respecto a las cámaras que posee la municipalidad en ese lugar. ¿El vehículo tenía algún tipo de custodia? ¿Fueron solo piedras o se utilizó algún elemento también? Lo que nosotros tenemos es los vidrios destruidos, algún material que estaba allí en el lugar y si colocó custodia la gente de la PSA y en el colectivo, lo informó en la denuncia que se inició por el daño.